Todo gracias Frecultor Forum, Exnet y BAU por haber organizado este encuentro. Y lo queremos dedicar al fenómeno de la fabricación digital y la cultura maker. Y porque pensamos que es un tema ahora mismo interesante, no tan solo a nivel político que sí, sino también a nivel investigación y a nivel espacio de aprendizaje que tiene que ver con el lugar en el que estamos ahora mismo. El diseño de cualquier tecnología es un acto político. Eso tenemos que darlo por sentado. No hay tecnología que no tenga una política inherente a ella. Y toda tecnología viene cargada de expectativas, ideales y formas de gobierno. Parto de aquí, ¿vale? Después ya podemos rebatir eso con calma. Las tecnologías también nos permiten otras cosas. Nos permiten construir, producir, imaginar, ordenar de formas u otras. Y conducir nuestras aspiraciones, miedos, deseos o nos imponen límites. Entonces tenemos una relación complicada con las tecnologías. Entonces no es casualidad que en la década final de la década de los 60, una de las revistas de venta a distancia de tecnología para aquellas comunidades que habían dejado las ciudades y se habían ido a vivir a las comunas, al medio oeste estadounidense, tuviera como lema Access to Tools, el acceso a las herramientas. ¿Por qué? Porque había un ideal de que uno se podía escapar del capitalismo, uno podía forjar su propia vida, uno podía ser autónomo si era capaz de tener las máquinas y las tecnologías que le permitían vivir. Entonces no, quiero que os quedéis con esta idea de Access to Tools, el acceso a las herramientas. Y Stuart Brand, que es el que lanza esta revista a venta a distancia, donde, pues eso, señales de radio, cúpulas geodésicas, compresores, todas esas cosas que ahora mismo nos gustan tanto porque son ligeramente retro, pero... En ese acceso a las herramientas hay una idea de autonomía, pero sobre todo de soberanía tecnológica. ¿Puedo ser yo el que defina mi existencia a través de mis medios de producción? Y esta autoproducción como forma de liberarte del mercado. Es decir, si tengo capacidad de autoproducirme, me libero del mercado. Así que después hay una idea de nomadismo, de poder salir de la ciudad porque ya tienes las herramientas para construir tu vida. Y así entendemos un poco el fenómeno de las comunas hippies y los movimientos de éxodo de las ciudades. Todo eso tiene que ver, todo eso genera expectativas, deseos y sueños que acaban concentrándose en un movimiento mucho más reciente que es el del hardware libre. La producción de tecnologías e infraestructuras abiertas y libres. Al contrario que el software libre, que hemos hablado bastante ya en este contexto, que sabemos que tiene una serie de reglas y que si las sigues sabes si tu software es libre o no, el hardware libre es una cosa un poco más compleja. Porque tiene que ver con la capacidad de compartir los planos, diagramas de montaje, el HDL, los planos de configuración, los esquemas, la documentación, una buena documentación, que los materiales con los que se produce el hardware sean accesibles, es decir, tender a materiales que se puedan encontrar en todos lados, que los protocolos que se usen sean lo más abiertos posibles, los componentes que sean... Entonces, no tenemos una definición exacta de lo que es el hardware libre, pero sí que sabemos que es un hardware que tiene que por lo menos ser fácil replicarlo de alguna forma. O lo más fácil posible, lo mejor documentado, que toda la información la podemos encontrar, por lo menos. Y eso ya empieza a liberar el hardware. Hay varias licencias que tampoco voy a meterme en ese tema, pero sobre todo creo que una cosa que es interesante es los protocolos compartidos. ¿Cómo una comunidad es capaz de establecer sus propios protocolos de construcción? ¿Cómo define los protocolos? No desde arriba, no desde una ISO, una organización que define protocolos, sino la propia comunidad define sus protocolos para intercambiar, para compartir y para producir sus herramientas. Creo que es importante. Todo el hardware libre depende y ha dependido siempre de comunidades que se han juntado para producirlo. Comunidades que necesitan poder compartir información, planos y encontrar espacios para encontrarse para realizar. A diferencia del software, necesitas un espacio físico para construir el hardware. El software es fácil colaborar. O sea, tres personas con un ordenador en sitios remotos pueden escribir líneas de código. No puedes construir una máquina si no tienes un espacio físico. Entonces vemos una articulación del software libre, de la idea de construir, pero también de la necesidad de una espacialidad. Y de comunidades que son capaces de establecer protocolos para intercambiar información y para entenderla. Entonces lenguajes que permitan que diferentes comunidades puedan entenderse. Entonces nos encontramos en esta cosa del hardware libre un paradigma de investigación, porque hay que aprender, hay que investigar, hay que poder investigar. De diseño, porque se están diseñando al fin y al cabo herramientas. Y de producción, porque no tan solo se hacen, se imaginan herramientas, sino que se construyen. Por eso es pertinente y relevante para una universidad de diseño hablar de hardware libre. También es importante saber construir todas esas herramientas por un tema que es crucial y que ha estado muy presente en el FreeCulture Forum estos días. La seguridad. Si tú has construido tu herramienta, sabes lo que contiene. Sabes si te están trackeando o no te están trackeando. Sabes si te pueden vigilar o no te pueden vigilar. Sabes que los elementos que tienen efectivamente son los que pone la caja que son. Entonces hay una autonomía y una política ahí funcionando. Entonces es al fondo tener más control sobre una herramienta que no olvidemos se ha construido para controlar. También está el tema de la obsolescencia programada. Nos enfrentamos cada vez más a tecnologías que están programadas para destruirte, que están programadas para crear dependencia. Si eres capaz de entender tu herramienta, si eres capaz de producirla, te liberas de esa dependencia de que se vaya acabando el cartucho de tinta cuando él quiere que se acabe, no cuando es acabado. O que la lavadora deje funcionar cuando ha pasado la garantía o que vuestros teléfonos que tenéis todos en el bolsillo caduquen dos días después de la garantía. Entonces, esa capacidad de sobrepasar estos problemas creo que es una de las cosas más interesantes del Jarbon Libre. ¿Qué pasa? Hay otras narrativas sobre esto. Os estoy explicando una. Respuesta a toda la idea de la tercera revolución industrial. De que si los ciudadanos o ciudadanas tienen sus medios de producción pueden cambiar el modo de producción del capitalismo que nos invade. La eliminación de intermediarios y la agilidad para producir prototipos, objetos, es decir, que tus deseos sean órdenes. Entonces, tenemos estas dos realidades. Como un deseo de liberación, de emancipación, de autonomía, de soberanía tecnológica, pero por otro lado, una inmediatez, la voluntad. Y quiero hacer un Pikachu muy rápido, lo necesito ya, ¿no? Pues puedo producirme un Pikachu en casa, ¿no? Y pasan a la vez. También pasan que hay repositorios comunes, espacios donde la gente está intercambiando los planos para imprimir objetos, para generar objetos, para cortarlos, para... Entonces, tenemos un espacio de conocimiento existente donde la gente colabora y participa. ¿Qué pasa? Que todo este espacio que viene de comunidades autoorganizadas, que viene de colectivos hackers, que viene de espacios independientes, espacios artísticos, también está sufriendo un proceso de privatización. No recordemos, no olvidemos, que MakerBot, que es una de las principales impresoras comerciales, uno de sus lemas era no construimos impresoras hechas, vendemos componentes, pero paulatinamente ha tendido a vender el producto hecho, ha cerrado el código, y si te la compras, dependes de que ellos te hagan el servicio o no. Entonces, de repente, estos cambios que estamos viendo, entonces, de repente, el hardware también puede privatizarse. Y es un debate, que creo que vamos a tener hoy bastante, ¿no? Y hay proyectos, pues eso, por ejemplo, como la RepRap, esta impresora que es capaz de imprimirse a sí misma, que busca escapar a esta dependencia, ¿no? Que tenemos aquí a Prusa, que nos va a hablar de su modelo. Tenemos temas de sostenibilidad. ¿Cuánto plástico podemos quemar para hacer Pikachus? ¿O cuántas mesas queremos hacernos en casa cada día? ¿O cuánto es el valor real de todo este plástico que está pasando desde China hasta España para después hacernos un objetivo muy pequeño, mucho más caro que el precio de mercado? Entonces, tenemos que también pensar en el tema de sostenibilidad. Y después hay límites a lo que podemos... O no, a lo mejor no es un debate moral. ¿Debemos imprimir armas? ¿Hay algún límite a lo que podemos imaginar imprimir? Es un debate que creo que vamos a tener hoy hacia el final. Por otra parte, obviamente todo este paradigma también interesa a las ciudades. Desde los municipios se está impulsando la creación de espacios, de makers, de fab labs, etcétera, etcétera. Hay una voluntad de también organizar esto. La parte mala de eso, que mucho está entrando dentro de los planes de Smart Cities. Es decir, de estos planes para convertir a los ciudadanos en productores de datos que permite un mejor control de la ciudadanía y que está vendiendo datos que genera la ciudadanía a empresas de Estados Unidos que son los que controlan el software. Entonces, vemos que si bien, verdad, podrían ser espacios de emancipación ciudadana, están cayendo también mucho en una lógica de captura de saberes colectivos y en una transformación de todo este poder ciudadano en producción de objetos. Y voy acabando. Por último, esta idea de autonomía que venía de los hippies, que venía del Hall of the Catalog, que venía de estas comunidades, se está traduciendo a una idea de emprendizaje, ¿no? Es decir, como la soberanía tecnológica se va convirtiendo en tú eres capaz de tener herramientas para convertirte en tu propia empresa. Y eso también es un tema que tenemos que ver cómo lo enfocamos y cómo lo trabajamos. Sobre todo porque esa privatización de saberes en empresas lo que hace es desarticular los saberes que han producido las comunidades. No olvidemos que gran parte de todas estas fábricas, máquinas, planos, se han creado de forma colectiva y cuando las vendes como tu servicio privado estás cerrando ahí cosas, ¿no? También es interesante ver cómo todo este fenómeno lo articulamos con espacios de conocimiento como escuelas, universidades, ateneos, todos los lugares donde se está aprendiendo, donde se está compartiendo información y donde este es un paradigma que está entrando y que tenemos que plantearnos. Cómo evitar que toda la autonomía tecnológica acabe siendo un plan de emprendizaje, ¿no? Que ya he dicho antes o cómo revertir sobre todo la tendencia a la privatización o individualización de la producción. Es decir, que herramientas que se han construido para trabajar colaborativamente se acaban vendiendo para que tú en tu casa pueda ser una pequeña fábrica de objetos de plástico, ¿no? Cómo acabar con esa dirección, qué tipo de nuevos modelos de negocio están creando, cómo diseñadores y diseñadores, cómo artistas, cómo sociedad civil puede encontrar modelos de negocio que no tiendan a la privatización, creo que es muy interesante. Y por otro lado, qué tipo de estéticas está creando este fenómeno y cómo las podemos reinventar. Porque no olvidemos que esto está produciendo una estética muy determinada y que a veces nos puede comer la estética, ¿vale? Todo esto son los temas que me gustaría debatir y que debatieseis y que discutiéramos de forma colectiva durante el día de hoy. Para eso hay una infinidad de ponentes y personas muy interesantes y guapas y tal. Y ya paso la voz a José. ¡Gracias! ¡Gracias!